Y me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezas a recordarte Que me gusta como de estas con tu dedicadeza Puedes ser que tú y yo sobre el uno para el otro No dejo de pensarte y quiso olvidarte Y tomé un poco y resulta extrañarte Y sobre el uno para el otro No dejo de pensarte y quiso olvidarte Y tomé un poco y resulta extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonta soy Ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya no he intentado y quedé nunca así Es que el calor desmega y no me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezas a recordarte Es que me gusta como de estas con tu dedicadeza Puedes ser que tú y yo sobre el uno para el otro No dejo de pensarte y quiso olvidarte Y tomé un poco y resulta extrañarte Que tú y yo sobre el uno para el otro No dejo de pensarte y quiso olvidarte Y tomé un poco y resulta extrañarte Que tú y yo sobre el uno para el otro Oh 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 temperatures ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!